Luis, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el fútbol de salón que inició su proceso deportivo en este 2021 con la organización de los diferentes torneos en esta disciplina. Con una importante participación de la comunidad sonsoneña, iniciaron los torneos de fútbol de salón en el municipio, espacio para el fortalecimiento deportivo y formativo en la localidad. Ya hemos iniciado el torneo municipal de fútbol de salón, en categoría menores, lo que es la categoría preinfantil, infantil, prejuvenil, juvenil y femenino, con una cobertura de hasta el momento de 40 equipos que están participando los sábados desde las horas de la mañana hasta las 9 de la noche, donde estamos abriéndoles espacio a los niños, a las niñas y a los jóvenes para que ocupen el tiempo libre. En este mismo deporte se promueve también el Torneo de la Fe, certamen organizado entre la Parroquia de San José y la Dirección de Deportes Municipal. Estamos invitando a la Copa de la Fe San José, que es de la edad de 13 años hacia adelante, es la primera copa que va a realizar San José, esa va a ser primero rural y después se va a ser urbana. Es un torneo relámpago, vamos a tratar de utilizar las placas de tapete y de la frontera para darles utilidad a esos espacios. De igual forma se menciona el inicio de entrenamientos del proceso deportivo de Glorés del Fútbol Sonsón, que suma para este 2021 mayores apoyos y beneficios. Nosotros iniciamos las prácticas, por el momento continuamos lo mismo con el copo de 100 integrantes, darles las gracias a entidades que este año, a pesar de la pandemia, se nos están vinculando con uniformes, con balones, en todas las gracias a estas entidades. ¡Gracias!